y mira esto que es esto hay racing por dios que es esto voy a hacer el clip de esto yo si yo lo hago así y soy autodidacta y y y y Y en Scornet 27 Te lo sigo Esto es 1979 Dice ¡Hullo! ¡Hullo! Me he quedado pillado de cámara todo tío Se ha ido todo tío Dice Los USBs tío Estáis que tengo un carro que en mi frente Corte, una de las laras Thanks Thank you Excuse me I saw a smoke, I think the guy towed What the fuck? No, 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 no. Mira cómo están peleando los dos pendejos, maripo, son dos pendejos esos dos, llevan a matar ahorita. Ahí está. Es que... COÑO LADO DERECO LIBRE EL LIDER ACABA DE HACER Un TIEMPO DE VOLTA al 204 ¡Suscríbete! Un saludo A ver Mi Dios Sabía que iba a hacer eso, tío ¿Pero por qué te abres, tío? Como si estaría solo ¿Por qué te abres, tío? Joder, ¿por qué te abres como si estaría solo, tío? ¿Por qué te abres, tío? Te tiras donde no toca y abres Ahí vienen andaluzas A la izquierda un auto Sigue estando ahí La izquierda está libre A tu derecha Derecha liberada Cuidado, lento por la izquierda de la pista Hay un coche detenido en pista con un coche de la izquierda ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!